Hasta que por fin terminó la actualización del mantenimiento, perdón, de rachio. A ver, vamos a jugar. Bueno, acá se ve. A ver, vamos a jugar. Guerra solo creo, por mientras. No solo, nada. Un golem, un golem, un golem. A ver, pero antes vamos a bajar un poquito el volumen del rachio, hasta menos por acá. Ahí es. Vamos a ver cuánto hay aquí. Ya. Y ahí está. Guerra de polluelos. A ver. Vamos a ver, ya. Este es, este, ¿cómo se llama? Este es un... Eh... Rachion God desde cero, ya. Rachion God desde cero. Ok. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Qué rápido, el que te cae! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Párate, párate, párate! ¡Ah! ¡Uy! ¡Párate mucho! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Baja, rica! ¡Baja bien él! ¡Au! 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 ¿Qué? ¿Me quieres ganar, creo? Bueno, en esta primera ronda nos llevamos nosotros. Como tiene que ser. Este que tiene. Creo que me tiro por aquí arriba. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Carajo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Otra vuelta cayó ¡Poder! ¡Me tengo un brazazo! Esta cintura está peligrosa Un poco cortado, güey, a ver ¡No te metes para ahí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Se metió! ¡Ahí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me falta un kill más para tener caos ¿Un kill más o un poco caos? ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó el blanco? ¿Que? ¿Qué? Me haces una espada en el rato Es una gran guerra, es una gran guerra. Toma, mi en la boca. Es una gran guerra. ¡Ah! 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 ¡Puta madre! ¿Qué una vez tal? ¡Puta madre! ¿Qué fue lo que? ¡Ahhh! ¡Esta madre! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Puta madre! ¡Me tocó esta cuevada! ¡Me trago! ¡Ey! ¡Tenlo, tenlo, tenlo! ¡Tenlo! ¡Jajajaja! ¡Se quemó! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Jajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos sacaron la mierda! ¡Atrás!